La Dirección de Tránsito y Transporte, que depende de servicios públicos del municipio, dio a conocer el operativo de seguridad que se va a desarrollar durante los tradicionales desfiles de carroza durante los días 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 y 23 de septiembre. En esto se comunicó que habrá cortes que se van a registrar en distintas avenidas de la Ciudad Cultural y también de lo que es el ingreso hacia la misma desde Avenida Bolivia. Habrá cortes en la colectora de la Ruta 9, también en lo que va a ser Suipacha y colectora de la Ruta 9, en la colectora Ruta 9 e ingreso a playas de estacionamiento, en calles Tierra del Fuego y Curupaití, Asunción y Curupaití, Liniers y Curupaití, Espejo también, y en la calle Pozo de Vargas a Conquija, Zorrilla de San Martín, Elena, Chicarelli y también Guillermón y Terán, en la zona aledaña a Curupaití. El ingreso a Alto Padilla va a ser para los vecinos que residen en el barrio y podrán ingresar y salir por calle Curupaití, ya que la misma será habilitada en doble sentido. Esto entonces va a tener también lugares de estacionamiento que van a estar habilitados para el tránsito vehicular, donde la playa se va a ubicar a la par de la colectora Ruta 9 para autos particulares y el ingreso a la misma se va a verificar por colectora. En la avenida Bolivia, a 45 grados, hasta caídos por la patria, se fijó otra playa de estacionamiento y también habrá una playa para autoridades de colegios y funcionarios en los sectores próximos a las avenidas a donde existen paradas para los colectivos en la ciudad cultural. Por otra parte, se prohibió el estacionamiento en Curupaití entre colectora y también Zorrilla y va a haber desvíos de colectivos de las unidades del transporte urbano de pasajeros que van a ingresar por comandante de Pérez a Irán por acceso a Ciudad de Nieva, Suipacha, colectora Ruta 9 e ingreso a la ciudad cultural de salida a Albarán por avenida Bolivia. Todo este es el operativo que se ha fijado en la ciudad cultural para tener entonces un correcto funcionamiento y fluido en la medida que se pueda del tránsito vehicular.